Panamá recibirá en El Salvador la presidencia pro-témpore de la Conferencia Regional sobre Migración. Como preámbulo, el canciller panameño encargado, Luis Miguel Incapié, se reunió con el director regional de la Organización Internacional para las Migraciones para Centro y Norteamérica y el Caribe, Marcelo Pisani. Incapié explicó a Pisani que desde la presidencia pro-témpore, Panamá aspira a conectar a la Conferencia Regional sobre Migración con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Panamá como país de tránsito y destino para los flujos de migrantes, desplazados y extrarregionales, asumirá la presidencia pro-témpore de la Conferencia Regional sobre Migración con la responsabilidad de contribuir al Pacto Mundial en el que cada Estado miembro se compromete a una cooperación internacional fortalecida para una migración ordenada, segura y regular. En su página web, la Conferencia Regional sobre Migración se define como un foro regional multilateral sobre migraciones internacionales, en el que participan países que comparten desde distintas perspectivas una problemática común, con base en experiencias que involucran situaciones de origen, tránsito y destino de las migraciones. Los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración son Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, mientras que Argentina, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú tienen el estatus de observadores.